Ante la polémica que ha desatado el movimiento de sensibilización y acción por parte de organizaciones, celebridades y personas que han logrado que en diversos estados se prohibieran los espectáculos con animales y del cual Sherlyn se ha manifestado públicamente como una de las principales voceras, aseguró que no desistirá en la lucha. Estamos en una etapa complicada porque lógicamente ya llevamos ocho estados, estamos a punto de lograr el noveno y ya llevamos muchísimos municipios de muchos estados conquistados, pero al momento de que llevas una lucha tan grande, pues evidentemente salen muchos detectores y gente que quiere hacer que pierdas la fe y la esperanza y que nos critican mucho y que te sacan la historia hasta de la abuelita, pero yo sí se los digo de frente, no vamos a parar, es una lucha con la que estamos súper comprometidos. Ante esto, en días pasados fue retomada una fotografía que la actriz publicó el año pasado en sus redes sociales, donde monta sobre un elefante cuando le entregaron su anillo de compromiso en Bali, situación que diferentes medios calificaron de incongruente. Ante las críticas, la actriz explicó lo sucedido. Pues bueno, fue una experiencia y qué pasó, que justamente en Bali, que trabajan tanto con ellos, cuando terminamos el paseo y cuando yo veía dónde los tenían y cómo los tenían amarrados y que con el pico los traían de un lado para el otro y que no importaba si eran bebés o grandes, los tenían igual trabajando todo el día sin control. Ahora cuando llegué a México, pues me quedé como con esa inquietud y empecé a buscar y empecé a investigar y entonces me di cuenta que la realidad de nuestros circos era mucho peor. Y entonces busqué alguna asociación que estuviera como involucrada en esto y me encontré con Anima Naturalis que trabaja en España, que trabaja en Latinoamérica y que son una asociación sin fines de lucro, no es apartidista, tal. Y dije, ahí, ahí encajo. Kathleen aceptó que cometió un error, pero asegura que está dispuesta a remediarlo. Yo lo que les digo es, sí, claro, todos en algún momento, todos, absolutamente todos, aunque seamos amantes de los animales, hemos cometido errores. Pero está en nosotros seguirlos cometiendo y seguir soltando el maltrato animal o decir, basta, ya soy consciente y ahora no solamente soy consciente, porque eso sería ser un cómplice silencioso. Ahora, sabiendo la problemática, me voy a poner a trabajar y voy a defender y voy a resarcir de alguna manera el daño que hicimos. Además, tiene nuevos proyectos de teatro que está por confirmar y continúa de gira sin dejar de lado los preparativos de su boda religiosa que celebrará en noviembre. Yo, la verdad es que ha sido un poquito complicado porque estamos presionados, pero estoy contenta. Creo que cuando es para casarse, pues siempre encuentra uno las maneras y siempre hay tiempo y siempre hay un espacio para buscar las flores, el vestido, el anillo, todas esas cosas que a las mujeres nos encantan. Televisa Espectáculo, Suleima García.